Los accidentes de tránsito siguen en aumento durante esta temporada de Navidad y fin de año, situación que alerta a las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. Hasta el segundo consolidado de emergencias, se reportan 84 percances viales, con un saldo fatal de 10 fallecidos y 77 lesionados. Las principales causas de los siniestros son la distracción al volante, el exceso de velocidad y la invasión de carril. Es preocupante porque aquí la principal causa de accidentes de tránsito está vinculado a la distracción del conductor a la hora de manejar. Esto es porque están haciendo uso de algún aparato electrónico cuando están manejando o también por invasión de carril y por no respetar las leyes de tránsito y exceso de velocidad. Y adicional, por beber bebidas embriagantes y manejar. La mala manipulación de juegos pirotécnicos y la compra de pólvora prohibida por la ley ha causado que 28 personas resulten con quemaduras de consideración, entre ellos 17 menores de edad. A pesar de registrarse una disminución a comparación con el 2018, cuando se reportaron 60 casos, el director de Protección Civil hace el llamado a mantenerse vigilantes de sus hijos. Caso contrario, si a causa de la irresponsabilidad de los padres de familia, un menor resulta con lesiones, la ley estipula imponer una multa. Concientizar a la población, ¿por qué? Porque son los padres de familia los responsables en la supervisión de sus hijos. Y si estos no lo hacen y se identifica que los niños han sido, han tenido incidentes a causa de la mala supervisión, la multa puede llegar hasta 10 salarios mínimos por la mala supervisión de los padres de familia o responsables. Durante el 24 y 25 de diciembre, el sistema reportó al menos 22 incendios en maleza. Según las autoridades, están relacionados a la quema de pólvora prohibida, como los silbadores. Como gobierno y como Sistema Nacional de Protección Civil, ya estamos en búsqueda de estas ventas de pólvora en línea. Llevamos de los 28 mil unidades, ya hay un porcentaje que es por la venta en línea. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento lo hace la Policía Nacional Civil y la División de Armamentos y Explosivos de esta misma institución. Para contrarrestar la venta ilegal de pólvora en establecimientos y a través de Internet, piden la colaboración de la ciudadanía a interponer la denuncia correspondiente. Gracias a ello, se han decomisado 28 mil 632 unidades de productos pirotécnicos. Desde el 24 de diciembre hasta el 2 de enero, más de 49 mil elementos del Sistema de Protección Civil estarán en alerta para atender el llamado de emergencia de la población. Con imágenes e informe de Enrique López. Noticiero Hechos.